Una de las series más exitosas y más populares de los últimos años ha sido Esta serie creada por Stephen Knight y protagonizada principalmente por Cillian Murphy ha sido un fenómeno internacional, sobre todo desde que Netflix adquirió los derechos de poder reproducir la serie en su plataforma y actualmente todo el mundo está expectante de esta sexta temporada y hoy vamos a hablar exactamente de eso, de el final. Y sí, digo final porque ya se ha confirmado que la temporada número 6 va a ser la temporada final. Inicialmente iba a ser solo 5 temporadas de historia principal, pero debido al éxito Stephen Knight decidió alargarlo a 7 temporadas y luego debido principalmente al COVID y otros sucesos bastante importantes como por ejemplo el fallecimiento de la actriz Helen McCrory que interpretaba a Polly, pues se ha decidido que realmente la historia se centre solo en estas 6 temporadas. El propio creador de la serie, Stephen Knight, dijo lo siguiente sobre la temporada 6 Peaky está de regreso y con una explosión. Después del retraso de producción forzado debido a la pandemia de la COVID-19 encontramos a la familia en peligro extremo y lo que está en juego nunca ha sido tan grande. Creemos que esta será la mejor serie de todas y estamos seguros de que a nuestros increíbles fans les encantará. Si bien la serie de televisión llegará a su fin, la historia continuará de otra forma. ¿Y de qué se trata esta otra forma? Pues bien, Stephen Knight se le conoce también por sus películas. Entre ellas encontramos Locke, una película protagonizada por Tom Hardy y producida por A24 que os dejo aquí un vídeo en el que hablé ya más centradamente en esta película. Pues ya tiene un poquito de experiencia en el mundo del cine y no tanto en la televisión y se confirmó de que habría una película basada en la serie. Knight dijo que quería terminar la serie a partir de una película que iba a ser muchísimo más interesante finalizar lo que viene a ser la historia de los Shelby con una película más que con una última temporada de una serie. Y de hecho él mismo dijo Sentimos que lo que sería una gran idea es casi en lugar de esa séptima temporada ir a la pantalla grande. Estamos hablando de, no me gusta la palabra spin-off, sino más una película inspirada que incluye también personajes de Peaky. Para resumir, básicamente Stephen Knight tiene en mente realizar una película basada principalmente en la familia Shelby y en la historia de los Peaky Blinders siguiendo donde finalice esta sexta temporada. No quieren hacer un spin-off con personajes diferentes ni quieren crear un nuevo universo. Simplemente lo único que quieren es darle como un gran final como si el último episodio de la temporada durara más de una hora y media. Y ahora vamos a lo importante. ¿Cuándo se estrenará esta última temporada? ¿Cuándo se estrenará este final de los Peaky Blinders? Pues realmente no hay una fecha concreta, pero más o menos podemos deducir una fecha aproximada debido a dos grandes factores. El primero de todos es la finalización del rodaje. Y es que el 31 de mayo de 2021, el director de la última temporada y también director de esta nueva temporada publicó en Instagram una imagen donde ponía hecho, hecho y hecho, haciendo referencia a que ya había finalizado el rodaje de esta sexta temporada. Aproximadamente suelen durar entre 6-7 meses de edición para poder editar toda la serie directamente. Así que realmente se podría empezar a publicar o hacer publicidad de la serie a finales de año, alrededor de noviembre, para luego estrenarla en la BBC en diciembre o a principios de 2022. BBC tiene exclusividad de la temporada y de la serie, es decir, primero se va a estrenar en la BBC y luego más tarde va a llegar a Netflix. Así que a Netflix yo calculo que llegaría a principios de 2022, alrededor de febrero o incluso marzo. Así que va a tocar esquivar spoilers a principio de año al máximo posible. Y luego se supone que los trailers de la serie podrían llegar incluso antes de noviembre, a finales de octubre. Pero como os comento, es algo bastante complicado de saber porque a veces la publicidad se realiza de manera muy rápida para darle incluso más hype o se estira durante mucho tiempo. Es bastante complicado de adivinar cuándo se va a estrenar, pero se calcula que será durante esos tres últimos meses, principios de 2022. Ahora pasamos a lo que viene a ser el reparto, ya que se confirmó que el reparto original seguiría en pie y se han añadido nuevas caras. Primero vamos a ver cuál es el reparto original que se mantiene en esta serie. Tenemos a Cillian Murphy como Thomas Shelby, Helen McCrory como Polly Gray, Paul Anderson como Arthur Shelby, Sophie Randall como Ada Shelby, Finn Cole como Michael Gray, Natasha O'Keefe como Lizzie Stark, Kate Phillips como Linda Shelby, Sam Cluffin vuelve como Oswald Mosley, Anya Taylor-Joy también vuelve como Gina Gray y Aidan Gillen vuelve como Averama Gold. Estos son los confirmados para esta última temporada y luego hemos visto nuevas caras que nos han mostrado como por ejemplo, Conrad Khan, Amber Anderson y James Fretcheville. Estos nuevos actores y actrices van a interpretar a personajes bastante importantes dentro de lo que viene a ser la trama principal o alguna trama secundaria. Y por último, algo un poquito curioso que he visto mientras preparaba este vídeo, que es Peaky Blinders el videojuego. Y sí, se estrenó hace ya casi un año un videojuego de puzles y de aventura protagonizado por Cillian Murphy, por Thomas Shelby y ambientado en el universo de Peaky Blinders, en los mismos escenarios, con los mismos personajes y es básicamente de puzles. Es un juego bastante entretenido que tiene bastantes buenas reviews por internet y que no es muy caro, se puede comprar para ordenador, para Xbox, para Nintendo, para cualquier dispositivo y que es bastante interesante poder jugarlo pues mientras se espera para esta sexta temporada. Y hasta aquí el vídeo, esto es todo lo que se sabe hasta ahora de esta nueva temporada de Peaky Blinders. Os voy a dejar aquí un vídeo hablando sobre todo lo que se sabe de la serie de Amazon del Señor de los Anillos por si os interesa también. Os voy a dejar aquí mi canal de YouTube por si queréis mirar algunas cositas más, si queréis ver vídeos y sobre todo si queréis suscribiros que queda nada para los mil suscriptores. Dadle like, comentad y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.